Bienvenidos a La Liga, a nuestra casa. Agradecer al Foro de Recursos Humanos y a JASTI, al Corte Inglés, a Fresh People, a Well Hub, a TISA y la Universidad San Pablo CEU. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todos. Por supuesto, todos en tono deportivo, que me encanta. Hemos estado trabajando durante todo este tiempo en generar, en crear esos procesos, en conformar el equipo, poner en valor lo que somos y lo que aportamos a una organización. He notado un avance en los recursos humanos que me parece que pone en valor la función de recursos humanos en un espacio profesional como es el mundo del fútbol. NIEVES, gracias, gracias a todos. Gracias a vosotros. Encantados de participar. Crear una propuesta profesional competitiva es una promesa de que los profesionales que se incorporan con nosotros van a crecer profesionalmente. Se puede y hay que pensar de manera diferente. Yo creo que ese es el reto. Diseñar y, sobre todo, hacer. Se trata, por supuesto, de hacer cosas, pero a veces es hacer lo que hacemos ahora de manera diferente. Hay que mantener un poco esa expectativa. Esa marca empleadora ya tiene una imagen y tenemos que defenderla. Nosotros lo que intentamos es poner delante del empleado todos los servicios que nosotros consideramos importantes en cuanto a su bienestar para que sea el empleado el que elija qué es lo que quiere consumir en cada momento. Novedades o revoluciones laborales que tenemos ahora mismo en materia legislativa laboral. Yo creo que el reto que tenemos es muy bonito porque son unas relaciones laborales de transforme. El sector, este mercado, algo tendremos que decir, ¿no? Porque nosotros también estamos aquí y nos gustaría ser oídos. Intentar mejorar, al final, el bienestar del trabajador. Y esta jornada es muy interesante por el tema de la función de recursos humanos en los clubes de fútbol incorporar profesionales especializados de relaciones laborales. Esta es una revolución tecnológica probablemente sin precedentes. Utilizando la inteligencia artificial fundamentalmente en temas de qué perfil queremos. Primero es cambiar el chip de para qué la queremos usar. Hay que implantar tecnologías también que protejan la seguridad de los datos. La verdad es que es increíble cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos, yo diría, tres, cuatro meses. La inteligencia artificial se puede utilizar para muchas cosas. Nosotros, en nuestro caso, elegimos priorizar los procesos de selección o de reclutamiento, que son los futbolistas, que es el entrenador del primer equipo. Es que tan importante es utilizar inteligencia artificial como tener buenos sistemas de gestión de personas para desde ahí hacer crecer ese uso de la tecnología. Yo creo que en un mundo donde la tecnología tiene más peso que nunca, el liderazgo tiene que ser mucho más humano que nunca. ¿Cómo se están comprando ahora mismo las empresas? No es tanto por su valor que su capital humano. Pues hemos tenido que ir avanzando de una manera muy rápida, reforzar las estructuras y profesionalizar el club. Y es que, por supuesto, que los recursos humanos deberían de incidir en la parte deportiva, que al final incida en el rendimiento. Esa convivencia intergeneracional, donde podemos aprovechar ambas visiones, ambos valores, y tenemos que encontrar ese punto de encuentro. Gestionamos personas, tenemos que de alguna forma poner a las personas en el centro. Lo que yo llamo de Second Life, la segunda vida del jugador. Con 35, 36 años, cómo preparar, cómo formar a los jugadores. La jornada a mí me ha parecido tremendamente interesante y productiva, y os dejo con nieves. Pues no, a mí solamente me queda agradeceros. A ti, Paco, porque es verdad que esto inició en 2021. Agradecer a Fran y a Flor de Recursos Humanos, que este año nos han acompañado y que han hecho posible esta jornada. Sobre todo agradecer a todos los ponentes y, de nuevo, muchísimas gracias a todos. Agradecer a Fran. Agradecer a Fran. Agradecer a Fran.